Bueno, pues ahí están viendo al Manchester City levantando la Copa de Champions al cielo de Estambul. El equipo entrenado por Guardiola se ha llevado esta pasada noche la final ante el Inter. Han conseguido un triplete histórico Premier League, FA Cup y Champions. Ha sido además una final muy táctica, como suele ocurrir cuando hay un equipo italiano en liza. El partido se ha roto con un gol de Rodri. Este, el centrocampista español, ha enviado el balón al fondo de la red a pase del portugués Bernardo Silva. Rodri también ha sido reconocido como jugador más valioso del partido y ha elogiado la labor de su entrenador de Guardiola. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que estaba mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad. Ahora, eso he hecho en un momento como este y al final, pues Dios me ha regalado este momento, ¿no? Un gol y hemos luchado hasta el final. No sé si el equipo hubiese podido después, si no se empataran, yo estaba muertísimo, pero vamos a pelear hasta el final. El hombre le ha dicho, relájate. Ha sido el mejor medio centro de Europa con diferencia. Párate, no te aceleres tanto, lee dónde está el hombre libre. La segunda parte lo ha hecho, el gol le ha animado evidentemente, lo hemos hecho mejor. Se hizo derrogar, le costó más de lo que en un principio podría parecer, pero el Manchester City ya tiene su primera Copa de Europa y además con sabor español, porque fue Rodri el héroe de la noche, el encargado de marcar el gol a un Inter muy valiente, muy intenso desde el minuto uno y que puso en serios aprietos al equipo de Pep Guardiola. El entrenador catalán suma con esta su tercera Champions y pone de esta forma un broche de oro a una grandísima temporada, ganando la Premier, la Copa inglesa y siendo campeón de Europa.